Música Oiga, muchas gracias a todos de la familia Hernández Guimara Gracias a la quinceañera con todo cariño para ustedes Y a los que nos ayudan a Rubín Muchas felicidades Y créanme lo que estamos bien contentos Aquí estamos muy felices y muy dichosos De estar por aquí en este En este preciso lugar en el presidente de Gallegos A la recibida de Tepozón Mi amigazo César Hernández Gracias, primo Gracias Por seguir apoyando nuestra música Gracias por seguir apoyando nuestras primeras canciones Ahí andamos todavía en la noche Ahí andamos todavía echándole ganas A Nauca, mejorando nuestra música Y con todo cariño A todos ustedes una verdad Que no puedo poder poder ser Intero, muchas gracias A Nauca, mejorando nuestra música A Nauca, mejorando nuestra música A ver si no escucharon Un fuerte aplauso de bienvenida Un fuerte aplauso de bienvenida Al 2022 Ya acaban de entrar Ahora sí, como quien dice Un noven nuevo Esperamos que este año ya Llega y venga lleno de muchas bendiciones Gracias a todos ustedes Por estar aquí con nosotros Permítanos un segundo Y nos damos un abrazo También nosotros Con permiso Chambián Chambián Sin hija Sin hija Feliz año Aunque sea hija de mi hija Tal vez el día De la madera Gracias Como quien dice Oh Gracias Quiero ¿Puedes ir a? Así Me quedüler Es que Muchas Te Hemos Nos Ap Hemos chsel La quería yo tanto, tanto, porque ella su amor me dio Cuando paso por su casa, donde ella no conocí Los malos recuerdos que eran de su lado yo me fui Yo te dije que ya no llore, se ya no llore volveré Ella conoce otra joven que ella me enamore Así pienso lo de joven y de amores sabrán el país Saber que con el tiempo lo podrán ir por la vez Cuando ella se dio cuenta, por lo que yo sé estar solo Iba sangrando su herida y a mi herido me dejó Yo quería mal azúcar, volando quería vivir Y yo le dije que ya no llores, ya no llores volveré Pero conoce otra joven y de ella me enamore Así pienso lo de joven que el amores sabrán el país Saber que con el tiempo lo podrán ir por la vez Y yo le dije que ya no llores, yo le dije que ya no llores Lento rendido de amor Lento rendido de amor Porque tú eres todo mi cariño 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 Quiero pagarte por ser amado Si es por eso que quiero tu amor Y cuando vengo con besos sinceros Corazón que desea un corazón Necesidad de verlo primero Dado malé Dado malé Dado malé Y deseas que no, la chiquitita, y las van a probar y te ensanarás corazón. Comandan las amigas de la vibración del hombre. ¿Dónde está empleo? ¿Una río delante de Zacatecas? Árbio del hombre, el padre. Y deseas que he soñado en tus besos estadios, quiero amarme y por mi ser amado. Y es por eso que quiero tu amor, sin pararnos con besos y sueños. Corazón que desea mucho, necesito adorar los primeros. Ok, compadre, vamos a continuar con más canciones, es de los temas que tenemos en peticiones. Cuento de cariño para ustedes, la gente que nos está acompañando esta noche, y gente de Parque de Gallegos, gente de Caofas, San Rafael, para toda la racita que nos acompaña para el Perrío Joguila. Primos saludos a todos y cada uno. Muy feliz y prórpido año nuevo, ahí esperando que vengas lleno de siempre de muchas bendiciones. Con todo el respeto, el mundo para ustedes, hoy hay de tomar los saludos cordiales. Vamos a continuar con una canción más. Esta será que nos lo hacemos con todo gusto. Vamos a continuar con una canción más de los temas ahí en el recertorio. Ánimo, premita. Ánimo, camarito, dice. Ánimo, premita. Ánimo, camarito, 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 ánimo, Por aquí Pero aquí Por aquí Por aquí Por aquí Pero Por aquí Por aquí Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola ¡Ahí la va a preverso! ¡Ahí la va a superar más! ¡Aquí con la gente con mucho cariño de las canciones! ¡Ahí tenemos un repertonio! ¡Ahí la palabra para todos ustedes! ¡Ahí tenemos que estar en su parte! ¡Ahí también especialmente la hostilita que se llenan con noches los mismos! ¡Ahí para la raza del tanque viejo, compadito! ¡Ahí está esa ruidita prima! ¡Ahí va mi misma tres! ¡Ahí va mi mismo con todo el brazo fuerte de mi hermano! ¡Ahí! ¡Ahí para los familiares! ¡Ahí está! ¡Ahí va mi mismo con todo el brazo fuerte de mi hermano! ¡Ahí va mi mismo con todo el brazo fuerte de mi hermano! ¡Ahí va mi mismo con todo el brazo fuerte de mi hermano! ¡Ahí va mi mismo con todo el brazo fuerte de mi hermano! ¡Ahí va mi mismo con todo el brazo fuerte de mi hermano! ¡Ahí va mi mismo con todo el brazo fuerte de mi hermano! ¡Ahí va mi mismo con todo el brazo fuerte de mi hermano! Me partí porque yo no llego de la vida Esta es mi cura, esta es mi cura Mi cuerpo es una cura Mi hermana y mi esposa voy a pagar En la casa de mi mundo, toda la vida Estás equivocando a ti, se esplendió Tú la viento y mi florez, y no me pido Agarra la costilla, y no me pido Tú la viento y mi florez, y no me pido Tú la viento y mi florez, y no me pido Tú la viento y mi florez, y no me pido Tú la viento y mi florez, y no me pido Tú la viento y mi florez, y no me pido Tú la viento y mi florez, y no me pido Tú la viento y mi florez, y no me pido Tú la viento y mi florez, y no me pido Tú la viento y mi florez, y no me pido Tú la viento y mi florez, y no me pido No te denostre Tuve jamás No te denostre Ni de klein Y no te denostre ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.